El implemento de semillas agroecológicas es buenísimo. Yo soy vegetariano, me encanta comer productos sanos que podamos cultivar nosotros. La verdad que nos ayuda muchísimo, nos hace una vida más saludable. La idea me parece re linda, a mí me parece excelente. Te ayuda también monetariamente. Muy buena idea, aparte uno ocupa su tiempo. Me viene muy bien hacer esta huerta.